No hay que preguntar si va a quedar el mercado o va a quedar el hipermercado. No, no. Hay que preguntar qué país quiero yo. ¿Yo quiero un país de hipermercados o quiero un país de mercados? Por ejemplo, en el mundo, ¿hay mercados o son todos hipermercados? En Francia, en París, ¿se abastece la gente en las calles con el ranchis o va todo el mundo al hipermercado? No. No, se abastece en las calles con el ranchis. Y el mercado, ¿dónde está? De París. En las afueras, como debiera ser. Entonces, ahí va la situación social. ¿Por qué? Porque la tendencia, chicos, yo por ahí la veo, a ver, por ahí, sí, tus hijos, seguro, tus hijos, seguro. La tendencia del mundo, lo que se habló el otro día en Barcelona, cuando estuvimos en el encuentro mundial, es la robótica. Sí, la robótica. Viene la robótica. Entonces, en un mercado, son los únicos, la última frontera, donde la mano de obra intensiva en Argentina es usarla. O vas a cualquier mercado y encontrás gente laburando, igual que cosa, changueando, como decimos nosotros. Haz un hipermercado a ver cuánta gente vos tenés trabajando. Entonces, la definición primera es política, institucional. ¿Qué país quiero? ¿Quiero un país donde la economía regional de un país me la defiende un mercado? ¿O quiero comprar el kiwi que venga de cualquier parte del mundo? ¿Qué pasó en los 90? No habían sido en los 90. Acá era el uno a uno. Viajábamos, esto es una mentira, pero bueno, cada cual hizo su película. Entonces, vos hacías lo que en aquel momento del año, lo que es la Unión Europea. O sea, la leche de Holanda, la naranja de... Pero ellos tienen un pacto, esos entornos, vos que tenés, tengo leche y naranja, no, vos vas a hacer leche. Vos que tenés, bueno, vos vas a hacer naranja, la leche no. Eso es lo que hicieron allá. Ahora, pero tenés, tenemos un segundo con esto. Con respecto al modelo, que es esto que hablábamos recién. Bueno, vos me decís lo de los supermercados. El modelo de mercados, en función de la política, en función de todo eso, que está claro, lo entendemos bien. El modelo de mercado a nivel latinoamericano, a nivel latinoamericano, es el futuro. Bien, pero no, pero digo, ¿qué modelo? ¿Qué modelo de mercado? Porque el modelo de mercado de los 80, de la red de mercado, que es más parecido al de Francia o España, también recién decían. No, no, pero es verdad. Lo que pasa es que la gran diferencia está dada, es que el mercado que vos conocés, o que vos hablás, o el mercado en Argentina, no es un mercado de lo que se llama de transformación, de valor agregado, nada. Es un mercado de los 40, donde estaba el Tano, que te vende ahí, que te vende o no te vende y se acabó. Bueno, nosotros desde Flama, precisamente, estamos haciendo ese trabajo, nosotros estamos haciendo lo que se llama tienda de bandera. Pero yo digo, para entender dónde estamos, ese sería un poco el modelo, entonces, que ustedes están pensando. El futuro. Para ustedes, el futuro debería orientarse más a un modelo, digo, de mercados súper tecnológicos, modernos, al estilo, con una red de mercados nacional o alguna cosa así. Sumale a eso que el operador de mercados... Que concentren la conversación mayoritaria. Claro, sí, ¿por qué te digo que tenés que defender y por qué nosotros tenemos que defender los mercados? Porque el operador mayoritaria tiene que dejarse esto de ser Raúl, aquel Tano que vino en su momento y vendía, a hoy imaginarte un operador mayoritario donde casi no veas mercadería y donde vos tengas dos o tres notebooks y cinco teléfonos.